Esta tarde vi yo ver, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche de brillar, un lucero azul, y no estabas tú, la otra tarde vi que un ave enamorada. Daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas tú. Esta tarde vi yo ver, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar, al barro y cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi yo ver, vi gente correr, y no estabas tú. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Y así, dejar soñar a la imaginación. Allí, donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé, te morderé los lábios, me llenaré de ti. Por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Te morderé, te morderé, te morderé. Te morderé, te morderé los lábios, me voy a llenar de ti. Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Gracias por ver el video.